¿Estás cansado de no tener diamantes y caiga muchos eventos en Free Fire con unos buenos premios? Pues es muy sencillo, te recomiendo que entres en los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de ganar muchísimos diamantes totalmente gratis y otros diferentes premios ¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo como funciona el evento llamado Torre Asesina En pantalla vemos la nueva agenda semanal, una agenda semanal confirmadísima Para el día miércoles tenemos una ruleta mágica con este paquete de skin Para el día jueves llega una nueva incubadora Y para el día viernes es donde va a llegar el evento pues Torre Asesina Con estos diferentes premios que son 5 premios El paquete de skin, el skin de mascota, la deezer, la elemote y también pues la daga y los puños Ahorita les voy a explicar como funciona ese evento También para el día viernes va a llegar un evento de recarga Aquí lo vemos ahorita mismo en pantalla Un emote pues algo interesante Una recarga también por la mascota, el tigri Y también para el día sábado Ahora sí gente, se confirmó la llegada de la nueva arma evolutiva Dice evolución del famas, así dice Te preguntarás en qué evento va a llegar Lógicamente en todos los eventos cuando llegan pues armas evolutivas Siempre, siempre terminan llegando en el evento llamado ruleta mágica Y bueno, recarga también de recarga infernal Donde llegan tokens de la nueva arma evolutiva Y también una tablita Ahora sí gente, el evento cómo funciona El evento llamado Torre Asesina Bueno gente, en el evento donde van a llegar todos estos premios Que van a llegar pues para esta nueva semana en el evento de Torre Asesina Es en el evento que vemos ahorita mismo en pantalla Como bien vemos va a llegar con un skin Una mascota, emote y puños Bueno, aquí lo vemos en pantalla Y bueno, van a llegar en los tokens Donde va a llegar el emote, donde van a llegar los puños Te estarás preguntando Van a llegar pues en los tokens como bien te comento Que están en la parte pues derecha de la pantalla Ahí van a llegar los 5 premios Que van a llegar conjunto pues con este evento de Torre Asesina Los puños, los puños, donde van a estar llegando Te estarás preguntando Los puños van a llegar en la bolsa de premios En la bolsa de premios es donde van a estar llegando estos épicos puños Consejo, consejo que te doy para que te saques estos diferentes premios Sin gastar muchísimos diamantes Te recomiendo que cuando llegue el evento Pues no tengas muchísimos diamantes Que no recargues mil, dos mil diamantes para sacarte estos premios Porque si recargues un montón de diamantes cuando esté el evento Pues como que ahora nadie dice Este bro tiene dinero, vamos a hacerlo gastar Yo lo que te recomiendo y el consejo que te doy Que recargues de 500 y 500 diamantes Y te voy a asegurar que te vas a sacar los premios Con 800 diamantes o mil diamantes Muchísima gente si recarga de dos mil diamantes para arriba Pues siempre se termina gastando pues los dos mil O llegándose a dos mil, cien, dos mil así No te recomiendo eso Que recargues de pocos diamantes O que recarga de pocos diamantes Porque así vas a tener la oportunidad de sacarte estos diferentes premios De una manera muy sencilla Aquí vemos el skin si no lo conoces Aquí lo vemos en pantalla La verdad que está algo bueno Dime tú en los comentarios que te parece Si te gusta o no Este paquete de skin va a llegar en el token número 5 Para poderlo obtener Si aún te preguntas cómo funciona el evento Les sé muy sencillo En este evento hay un giro de 19 diamantes Y 5 giros te vienen costando 79 diamantes Con los diferentes giros que debes Vas a tener la oportunidad de conseguir premios de la bolsa de premios O también vas a tener la oportunidad de sacarte los tokens Para intercambiar los premios mayores Por decirlo así Ya con la llegada de la nueva arma evolutiva 100% se confirma el regreso del Samurai Zombie Ya sea que llegue en este evento que vemos ahorita mismo en pantalla Conjunto con la llegada de un nuevo emote Que también es parte de la nueva arma evolutiva Que posiblemente también llegue en evento de recarga Vamos a ver cómo lo lanza a nuestra región Porque en esa región ha llegado en evento de recarga Pero he visto que en varias regiones más Ha estado llegando en el evento que vimos Donde está el Samurai Zombie Evolución del Famas Este evento que llegó pues en la agenda semanal Va a llegar para el día sábado Un evento donde va a llegar la nueva arma evolutiva Si aún no sabes en qué evento o cómo es el evento Pues aquí lo vamos a ver en pantalla Es el evento pues ruleta mágica Es donde va a estar llegando esta nueva arma evolutiva La verdad que está muy bueno el evento Porque vas a tener la oportunidad de sacarte esta Famas con 9 diamantes O también vas a tener la oportunidad de sacártela Con un diferente por ciento de descuento Que es el 50% de descuento que le pone Garena Free Fire Cuando está por finalizar la ruleta mágica Otro evento que va a llegar para los próximos días Es el evento que vamos a ver ahorita mismo en pantalla Un evento donde va a llegar un ala delta Que le hicieron intro y todo ese pedo Se ve que está buena el ala delta Porque también tiene un emote especial de esta ala delta Ahorita lo vamos a ver en pantalla para que lo mires a detalle Y si te gusta para que lo puedas conseguir Esta es ala delta siempre cuando llegan al juego Siempre terminan llegando en el evento ruleta mágica Aquí vemos más a detalle el ala delta Como se va a ver en el juego y todo eso Y también con el emote especial La verdad que está muy bueno Y este emote vas a poder usar cuando entras a una escuadra O cuando ganas una partida Todo está confirmado que para este mes de marzo Vas a regresar una incubadora Las incubadoras que son posibles a regresar Es luna sangrienta o mp40 Esas épicas incubadoras Y estas incubadoras que les comento Siempre regresan una vez al año Y o sea que bueno va a regresar para este año Solamente una vez Y bueno se comenta que para este mes de marzo Regresará una de esas incubadoras Una sangrienta o mp40 Pero bueno gente espero que te haya gustado Y encantado el video Y bueno suscríbete si eres nuevo Y deja tu like Nos vemos para un siguiente video Cracks Bye 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 Todo es un poco de paz 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 Todo es un poco de paz